Con las manos arriba Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa Están tu piel, que tierno amor, mi devoción Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujeres Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Las horas y la vida de tu amonera Encaparan mil vidas, pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo Amor, tú eres una bendición Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena, valió la pena Con las manos arriba Con las manos arriba Pena, valió la pena Pena, valió la pena Pena, valió la pena Ya me voy Marc Anthony Marc Anthony Que acabamos de disfrutar Y Roberto Carlos Uno de ellos Lamentablemente se va para siempre Yo soy Y esa determinación La toma nuestro jurado All right All right Estamos claros, ¿no? Estamos claros, ¿no? Cometió lo mismo de la otra vez El mismo error Es un carrusel Perdió melodiosidad Se la jugó completa